Porque es Venezuela, no se trata de un partido político o de un hombre, no se trata del PSUV o de Maduro. Se trata de un país que amerita respuestas, soluciones, que amerita una nueva etapa de diálogo, de entendimiento, que amerita una nueva etapa. A mí me han preguntado, mira, si ir a un diálogo en la nueva Asamblea Nacional podría significar un co-gobierno, conceptores de la oposición. Y tú sabes qué he dicho, dentro de mí no lo habías declarado, ¿y por qué no? Asumir respuestas que ellos tengan, propuestas que ellos tengan, ¿por qué no? Estoy dispuesto a todo, y nosotros estamos dispuestos a todo, por reconstruir a Venezuela, por recuperarla de estos embates crueles, ataques crueles.